Los reclusos de la prisión de Cuatrecamins en Barcelona han disfrutado hoy de una experiencia insólita, un espectáculo de ópera. Es parte de un proyecto que quiere promover el acercamiento entre la lírica y los internos. Las puertas del centro penitenciario se abrían a media mañana a la lírica. Y en el teatro de la prisión, repleto de internos, un pianista y dos solistas del Liceo de Barcelona han interpretado áreas, romanzas y canciones. Ocho piezas que han recibido la ovación de un público cojo habitual. Es una experiencia muy bonita para nosotros, porque son gente que de una manera así normal no pueden acceder a este tipo de eventos. Jugamos con las emociones, con los sentimientos y yo creo que es lo mismo en un teatro que aquí. Creo que ninguno de los que estaban ahí se han ido insatisfecho. Era la primera vez que habíamos escuchado una cosa así. Nuestro talento que es cantar, que es lo que sabemos hacer, creo que lo tenemos que comunicar a todo el mundo, tiene que llegar a todo el mundo. No ha faltado el diálogo entre intérpretes y presos. Darles las gracias porque no solo han venido a cantar, sino también han venido a dar esperanza. Porque para ellos es muy muy importante, en términos de autoestima, en términos de consideración, en términos de sentirse ciudadanos en igual consideración que cualquier otro ciudadano. Es el segundo de estos conciertos que organiza Eliseo en una prisión y tiene previsto llevarlos a más centros penitenciarios. La Plaza de Toros de las Ventas de Madrid hará obras para mejorar sus accesos y la seguridad del recinto. Aún.